Y a todos los hermanos bolivianos, nosotros como Plataformas Unidas de Potosí y Plataformas de nivel nacional estamos haciendo un análisis de la coyuntura política que actualmente están viviendo. Específicamente estamos haciendo el análisis de los comités cívicos a nivel nacional. Pero dos comités cívicos han sobresalido en el transcurso de estos días, de estas semanas y este mes. Hablamos del señor Camacho y del señor Pumari. Sabemos que el señor Camacho lo ha lanzado abiertamente en su postulación a la presidencia de la república. Y ha hecho algunas alianzas con el movimiento nacionalista revolucionario y otros partidos políticos. El señor Pumari está todavía en veremos. Pero lo que tenemos que analizar todos los bolivianos es que la lucha no ha sido solamente de dos personas. O de los entes del comité cívico a nivel nacional. Ha sido de todos los bolivianos. Y la única consigna era recuperar la democracia y votar al dictador de aquí de Bolivia. Se ha conseguido todo este movimiento no gracias a dos comités cívicos. Ha sido gracias a todos los bolivianos en su conjunto. Todos hemos sido actores protagónicos. Y esperemos que los señores Camacho y Pumari no se estén valiendo de los muertos que ha habido, los heridos que ha habido, los enfrentamientos que ha habido, la convulsión nacional que ha habido, para que hoy en día ellos quieran ser presidentes y vicepresidentes. Tenemos que entender que si ellos quieren ser políticos y quieren postularse como políticos a la presidencia y vicepresidencia, están en todo su derecho. Pero lo que también tienen que hacer es analizar que la lucha ha sido de todos los bolivianos y no de dos personas y de algunos comités cívicos.